para cumplir con la urgencia requerida. En DHL estamos convencidos del gran potencial que tiene México para transformar los retos en oportunidades, en cuestiones de estructura y confiamos en el diálogo entre el gobierno y sociedad privada para colaborar en el desarrollo económico y social. Bajo esta consigna, somos la primera empresa de paquetería y mensajería que participó en enero del 2022 junto con el foliado estratégico JCJ de cargo en el concurso de operar un almacén fiscal en el AIF. Hoy estamos aquí instalados para fortalecer nuestras operaciones en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles con énfasis en esta primera etapa de beneficiar nuestra conectividad en la zona metropolitana de la Ciudad de México, el Bajío, Querétaro, Puebla, Hidalgo y el sur del país. México es un mercado de gran importancia para el grupo de Ocean Post DHL. Se encuentra dentro de los cinco primeros mercados prioritarios de la empresa a nivel global. Este año, solo para el aeropuerto Felipe Ángeles, DHL Express invertirá mil millones de pesos para expandir nuestras operaciones y aumentar nuestra capacidad operativa con avances significativos para ofrecer la mejor experiencia a nuestros clientes, que incluye mayor seguridad con la instalación de equipos de última generación, instalaciones aduanales de clase mundial, un mayor número de posiciones y rutas de conexión hacia diferentes destinos con vías de comunicación eficientes, solo por mencionar algunas. El avión utilizado será un Boeing 767-300 con una capacidad aproximada de 47 toneladas de carga útil. La ruta de traslado para los llegados de alcancías de importación será Cincinnati-AIFA y operará seis días a la semana. Antes de que el decreto entre en vigor en julio, nuestros vuelos de carga se procesarán aquí en su totalidad. Y solo quedarán en el aeropuerto de la Ciudad de México los envíos que vengan en los aviones comerciales conforme marca la luz. Este nuevo recinto será esencialmente estratégico para impulsar la competitividad y rentabilidad del negocio en el país. DHL Express operará en el AIFA en un espacio de 5.000 metros cuadrados, el cual permitirá un mejor procesamiento y distribución de los envíos internacionales recibidos. Además de que incorporará los vuelos dedicados en la Ciudad de México. Nuestra gente sabe que para ser rápidos y excelentes y confiables no se puede escatimar. En total se crearán 280 nuevos empleos. Para cumplir con este nuevo reto de la mano de nuestro socio JCJF Cargo que es el operador del almacén fiscal. Queremos reconocer a las autoridades del aeropuerto y en especial el general de Ciro Pastor y a las autoridades de la aduana por el trabajo conjunto para que el día de hoy esta operación sea una realidad.